... Señoras, señores, Fullbox Producciones presenta el combate estilar de la noche. Este es el escenario y estos, los protagonistas. A 8 rouses se enfrentan en el rincón azul. Acusó la balanza un peso de 82 kilos, 950 gramos. 8, 2, 950 gramos. De Charata, provincia del Chaco, Enzo, Luciano, Orellana. Hay mucha gente del Chaco que está prendida a la pantalla de Canal 9. Y ahora viene uno de ellos, el gladiador, buscando la revancha. Recordemos que ya pelearon Orellana y Sequeira en Mercedes, en la plaza principal. Duró poco la pelea, pero te digo que fue una pelea de ida y vuelta, de toma y daca. Ahí está Orellana arriba del cuadrilácter en general Rodríguez. Bueno, espero que nos den el mismo espectáculo, que sea linda, que sea más clara. Y en el rincón rojo, con un peso de 83 kilos, 100, 8, 3, 100, de Mercedes, provincia de Buenos Aires, el Yacaré, Walter Sequeira. Pero me dijo Amos, gran guerrero y luchador, siento orgullo de mi amigo. Chacaré, Chacaré, Chacaré. La presentación. Tuvimos de todo, rock and roll, banda, música, arte. Andá a buscarle al ángulo, Las Vegas, andá a buscarle al ángulo, Las Vegas. Volvió con todo, Sequeira. El señor Celso Britos, son jueces, el señor Hugo Frankie Weidemann, Ángel Gorreri y Leonardo Pugni, fiscaliza de la Federación Argentina de Boxe, el señor Leonardo Bianchi. Combaten a 8 rounds. Bien, ese era Cementerio Blanco y su cantante también la coste. Y aquí tenemos a Walter Sequeira y a Enzo Orellana, 34 para Sequeira, 36 para Orellana, 1,73 para el Yacaré, 1,80 para Orellana. Un boxeador de Mercedes en la provincia de Buenos Aires contra un chaqueño, estaba haciendo memoria de campeones chaqueños. Sergio Víctor Palma, Carlos Salazar y César René Cuenca. Sí, sí. Carlito Salazar de Presidencia Rufa Espeña. De La Tigra era Sergio Víctor Palma y de Tres Isletas el distinto Cuenca. Sí, que no solamente está prendido siempre a Nocau 9, sino también mira todos los días el noticiero. Le mando un abrazo grande a mis compañeros del noticiero, de Tele 9. Bueno, hay un inconveniente con Orellana. La historia es así, por eso usted está viendo el ring, que está Sequeira y Orellana está abajo del ring, porque no está permitido pelear con rodillera. Y Orellana subió el cuadrilátero con la rodillera puesta, por eso ahí nuestro director, Pablito Grigioni, lo toma. Se tuvo que sacar la rodillera, son cosas que pasan. Es reglamento FAB. Es reglamento puro. Sí, 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 sí. Vino la fiscalización a poder decirle que de esa manera no puede subir. Ahora lo que tendría que haber pasado el Dutti es que se hayan fijado antes. Y antes, antes tiene que haber el árbitro cuando va a saludar a los... Pero obviamente eso pasa cuando hay título, que chequean todo mejor de esta manera. A veces con los pantalones grandes no se ve. ¿Vos te podés atar los cordones, no? Con los guantes, Tutti, ¿no? No, no, por favor. Ahí necesitas todo el equipo que esté acompañando. Mirá lo que es el público, mientras esperamos que se ponga en condición. Está el estadio repleto, pero además, ¿sabés qué he notado? Y la Tutti seguramente lo sabe mejor que nadie, que es un público de boxeo. Hoy acá hemos visto público de boxeo, porque muchas veces los escenarios se llenan y vos te das cuenta que no hay gente de boxeo. No, 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 acá se nota. Hoy acá tenemos gente de boxeo. Vinieron a acompañar y que les gusta el espectáculo. Ahí está el Tano. ¿Cómo va, jefe? ¿Cómo va, Tano? Acompañado, siempre vienen acompañados. Sí, sí, sí. Mucha es la gente que nos visitó, que nos está mirando, nos está siguiendo por Canal 9, nos está acompañando. Ahí está el Intendente de General Rodríguez, Mauro García, junto a sus colaboradores, hoy viviendo una noche a puro boxeo aquí, en el oeste del conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. En una noche muy fría, pero con mucho calor por parte del público. Ahora sí, ahora sí regresa al cuadrilátero, está todo dispuesto, rodillera afuera, boxeador adentro. Le quiero mandar un saludo a Carlos Pípolos de Bragado, a recuperarse pronto, Carlos. Bueno, vamos a ver si esta vicisitud de alguna manera u otra puede condicionar el trámite de la pelea. Gracias a todos los que nos están mirando, a Silvina Alejandra Ruiz, que dice que ella mira boxeo gracias a su papá, como decía Alejo, más temprano. Hay muchísimos casos así, por lo menos son los nuestros, son de esa manera. Y también a la coneja de Virreyes, de parte de Germán. Bueno, señoras y señores, está todo listo para arrancar. A ver, pocas veces vi esto, pocas veces vi esto a nivel local y a nivel internacional. Pero de todo esto siempre se aprende, para aquellos que están mirando, entiendan que no pueden subir con rodilleras. Y bueno, lo bueno es que se dio cuenta la fiscalización y no en el medio de la pelea, ¿verdad? Bueno, pesó 83,100 kilos, Yacarés Equeira, 82,950. Luciano Orellana, pelea, revancha. A ver cómo está esa rodilla. Hay olor a locado. Primero round. Por la pantalla de Canal 9 para todo el país, ojalá que salga. ¡Buena! Ocho las vueltas faltadas, se van a dar con todo, porque ya sucedió en la primera. Fue de toma y daca. Y si tiene problemas en la rodilla, Orellana, veremos cuán grave son esos problemas. Va a salir a rifársela, como dicen los mexicanos. Son los primeros movimientos del combate. Aquí en General Rodríguez, en el Club Vicente López y Planes. Por la pantalla del 9, el Yacarés Equeira, frente a Luciano Orellana. Va para adelante el de Mercedes, que tiene más experiencia. Tiene un récord más, basto, hizo un buen récord. El de Yacarés Equeira, que ha tenido participaciones en el exterior también. Va para adelante Equeira. Tiene la mano pesada el Yacarés. Tiene 16 knockouts en 24 triunfos. Se va a recostar contra las cuerdas Orellana. Se conocen perfectamente las manos. Los dos saben cómo pega el otro. Cuán duro pega el otro. Se enfrentaron el 21 de agosto del año pasado, en la plaza central de Mercedes. Equeira, que va para adelante. Todavía no hay golpes planos, todavía no hay golpes netos. Descarga abajo, Sequeira. Entra, a sabiendas que su adversario está estudiando la situación. Está pisando con alguna dificultad Orellana. Vamos a ver. Sí, no quedó tranquilo después que tuvo ese inconveniente de sacarse las rodilleras. Algunos es más cómodo, pero no es más seguro. Claro, y además, no solamente tenía puesta la rodillera, sino también tenía un vendaje en la rodilla. Lo levanta con un ascendente y volvía con el cross de izquierda Orellana. Saludos a todo Chaco, que está siguiendo atentamente. Tiene dos no-hows de las seis victorias Orellana. Va para adelante el Yácaro y Sequeira. Quiere repetir la faena del año pasado. La derecha larga. Por ahora no entra esa derecha de Sequeira, que lo recibía con una izquierda bien abierta. Orellana, atención, ya pasaron los dos primeros minutos. Y atención, no encontró, no encontró. Le duele la rodilla a Orellana. Le duele, sí. Le duele la rodilla a Orellana. Mira la esquina. No va a poder seguir, eh. Tiene poca vida esta pelea. Ya tiene la toalla en la mano. No se siente cómodo. El entrenador de Orellana. No se siente cómodo, está buscando. Es Héctor Maya, Chiqui Benito. Va para adelante Sequeira. Es una pena. Es una pena. Es una pena. No está bien de la rodilla a Orellana. Tiene que aprovechar ya que haría que no está teniendo complicante. Lo que pasa es que para Sequeira también es una situación complicada. Sí. Porque sabe que su rival no está en las mejores condiciones. Por eso que la termine una y que no lo haga sufrir. Va para adelante. Le cuestan los desplazamientos muchísimo. 10 segundos le quedan a la vuelta. Sequeira todavía no acelera. Ahora Orellana le duele la rodilla. Prácticamente no puede pisar. Eso por no decir que no. Tienen que priorizar su salud de los boxeadores. Claro. No se puede, no se puede. No, no es juego esto. Al boxeo no se juega. No. No se puede subir lesionado de una pierna. Más tan lesionado. Si vos decís que venís tratando una lesión, que a mí me tocó claramente trabajar una lesión arriba, que te puede lastimar arriba ya directamente. Pero no, ya sabiendo que te va a lastimar ya la cabeza, ya sabe que tiene algo en contra. Entonces es complicado después poder remediar eso, ¿no? Acá, esta es la imagen donde recibe la derecha y no pisó bien. Agradecemos a Andrea Aranda, secretaria general del Sindicato de Choferes Particulares, y a Luis D'Angelo, secretario adjunto por su apoyo. Visita sindicatodechoferesparticulares.com y conoce todo el trabajo que hace el sindicato para sus afianos. Bueno, vamos a ir a la segunda vuelta de una pelea que ya se salió de su cauce natural por la lesión en la rodilla de Orellana, Chaqueño. Guapo de todas maneras, y eso se le reconoce. Pero en un deporte de la exigencia del boxeo, esa ventaja no se puede dar. El primero que tiene que cuidar su salud es el boxeador, Tuti. Así es, así es. Todo el equipo también, si el equipo está viendo que no puede. No, no puede más, no puede más. No puede más porque no puede pisar, ahí está terminada la pelea. Ahí terminó la pelea. Terminó la pelea. Bueno, es una pena, es una pena. Bueno, ahí está Damián, que la tiene muy clara con todo esto, lo va a ayudar. A ver, el doctor Ciano. A ver, a ver. Bueno, aprovechemos para hacer un poco también de docencia en el caso de Ciano, cómo tratar esta lesión. Lo primero que tiene que hacer es seguramente palpar ahí. Vamos a hablar con Ciano, seguramente. Subió muy lesionado Orellana. Sí, sí, sí. Subió muy lesionado. Se le trabó la rodilla, parece que no la puede estirar. Le duele. No, pero es lo mismo que salir a correr una carrera de auto con las dos gomas pinchadas. Está igual. No, es algo parecido, no se puede. O sea, la guapesa está reconocida, pero hasta por su bien lo decimos, no es una crítica. Pero no se puede subir así. Es para cuidar la propia salud del boxeador. Tampoco sé hasta dónde ese vendaje y esa rodillera le hubiesen permitido hacer una pelea normal. Sí, sí, sí. Y no se podía, no se podía. ¿Hasta dónde se le iba a contener si estaba tan complicado? Sí, sí, porque se nos tiró y no podía seguir por la rodilla. Bueno, ahí está Sequeira que se acerca. Una lástima. Bueno, felicidades porque vino hasta acá, llegó igual, lo intentó. No, quizás otro ni lo intenta. Y él lo intentó y subió a Rín. ¿Qué va a hacer? Entiendo que puede ser también por no perder el trabajo, por no perder la pelea, por no perder la bolsa. Pero bueno, que se mejore de la rodilla. ¿Hacemos una pausa, Juanjo? Ah, ok, ok, perfecto. Vamos a esperar. Entonces, vamos a hablar seguramente con Sequeira, vamos a hablar con Ciano, para ver de qué se trata esta historia. La gente del Bolsón, Río Negro, están mirando también. Ahí viene el doctor Ciano, a ver. Vamos a hacer una nota con el doctor Ciano. Bueno, a ver, Damián, ¿qué es lo primero que viste cuando palpaste esa rodilla? En realidad no, venía de hecho un vendaje, que se lo hicieron sacar porque no puede pelear con un vendaje. Tenía un vendaje arriba, por eso tenía las medias por arriba de la rodilla. El fiscal de la pelea se los hizo sacar porque no está permitido, tiene que estar libre la rodilla, no se puede. Es más, digo que Maravillo usaba rodillera, no estamos hablando de otras cosas. Eso dijo Orellana. El rincón. Bueno, pero tiene razón. En efecto, sucedió. El tema es que el reglamento de la Federación Argentina de Box no lo permite. Y no, en realidad, viene con una lesión previa, pero ahí, digamos, excusó dolor en la rodilla y que no podía continuar. Pero no es que hubo una lesión en el... No, no, es una lesión previa, es una lesión previa. ¿Qué pudiste ver cuando tocaste la rodilla? No, en realidad tenía movilidad, tenía dolor, nada más. Subió con dolor. Lo que pasa es que él decía que lo que le pasó fue porque le hicieron quitar el vendaje y no es así, no es así. Bueno, gracias, Damián. El doctor Siano, siempre atento con nosotros, siempre haciendo un gran trabajo. Leandro Randolini, a ver cómo termina esta historia, el fallo de la pelea. Señoras, señores, antes del fallo de la pelea merecido el aplauso para estos dos boxeadores que se han venido esta noche aquí en General Rodríguez. Una noche llena, pero llena de emociones, con mucha gente, con el intendente, con mucha gente que vino acá a presenciar. El agradecimiento para todos ustedes, también el aplauso para todos ustedes que hoy se hicieron presente en este evento a través de la pantalla de Canal 9, gracias a la organización de Full Box Producciones. Fallo de la pelea, ganador por knockout técnico en el segundo round, el Jacaré, Walter Sequeira. Bueno, curiosamente, la pelea revancha termina teniendo el mismo resultado que la primera, pero con un trámite totalmente distinto. Hacemos una pausa y ya regresamos.